Y me dieron ganas de tener un domingo de Reset. Grande, esta parte de collage. Hoy es domingo y me dieron ganas de tener un domingo de Reset. Ay, hay mosquitos. A mí me encantan los videos de días de Reset, donde la gente ordena un poco su espacio para poder continuar con su semana. No sé por qué, pero a mí se me hace demasiado satisfactorio. No sé si a ustedes también les pasa, pero estoy segura que no soy la única. Sí, como que hoy tengo ganas de recoger un poquito, que el día sea tranquilito y que sea un domingo de Reset. Yo siento que darse un día, un día de Reset, es necesario para continuar con la semana. Así que este domingo va a ser nuestro día de Reset. Siento que el domingo es perfecto para eso. Aunque también siento que puede ser, no sé, un miércoles. Lo primero que quiero hacer es ordenar un poquito mi estudio. Especialmente mi escritorio, que es el que está hecho un caos. Pero como no quiero que este día de Reset sea solamente de limpiar, también nos vamos a dar un descanso mental. Así que vamos a relajarnos un poquito. Y vamos a hacer cositas que nos relajen. Como ver una película, ver una serie, tomarse un tecito. Porque normalmente los videos de Reset que he visto son solamente de ordenar cosas. De limpiar la casa, limpiar el cuarto y así. Pero también quiero descansar mentalmente un rato. Aparte de que ahorita la casa está súper limpia, solamente donde está desordenado es aquí en el estudio. Porque es en donde estoy casi siempre. Así que lo de limpieza solamente va a ser aquí. Y después va a ser disfrutar. Disfrutar del día. Porque también tener un domingo de Reset es disfrutar el día. Siento que el domingo es perfecto para darse un descanso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar mi escritorio. Así que me van a acompañar. Ok, así es como se ve actualmente. Hay demasiadas cosas regadas. O sea, yo sé que no es tanto, pero pues se ve más bonito ordenado, ¿verdad? Lo que sí no tengo nada ordenado es estos cajones de acá. Estos cajones de aquí. Que no tienen orden. Yo tengo aquí metido cualquier cosa que nada que ver. Y está todo mezclado. Este sí definitivamente no tiene nada de orden. Y este no me lo he llevado a la cocina porque según yo iba a hacer un video del unboxing. Bueno, entonces me voy a poner mis audífonos. Últimamente he visto los videos de Dana Lucía. Así que pondré uno. Ahorita creo que están en Japón. Entonces yo creo que deben de tener uno de Japón. Aquí en estos libros es en donde luego pongo este mini tripié. Los pongo aquí y... Pongo aquí, aquí pongo el teléfono y ya me grabó. Me sirve de tripié. Quiero comprarme otro tripié un poco más alto. O sea, chiquito pero alto. Para poderme grabar desde aquí, desde la mesa. Porque antes ocupaba este, pero como ya lo puse hasta atrás, pues ya no me sirve. Entonces ahorita, por mientras, estoy poniendo estos libros y este mini tripié. Y la May Melody ahí tirada. De hecho ya vi uno que me gustó. Que ya tiene su control. Y de hecho eso me va a servir para tomarme fotos. Traje unas toallitas para limpiar algunas superficies que tienen bastante polvo. Miren, aquí ando guardando las cosas que quiero pegar en mi scrapbook. Las puse aquí para que no se arrugaran. Todavía... Se ha salido todo. Todavía no lo empiezo. Si todavía está súper vacío, todavía no lo empiezo. Todavía no me doy el tiempo de sentarme y ponerme a pegar cositas aquí. Así que por mientras vamos a seguir guardándolo por aquí. Miren lo que encontré. Es un flexómetro, pero en chiquito. Creo que solamente es de un metro. Aquí tengo mis portavasos para mi agua, para mi té. Tengo dos, por si estoy bebiendo dos cosas o por si alguien viene. Así que tengo dos para eso. Listo, básicamente el escritorio ya quedó. Así es como normalmente se debe de ver. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Quiero quitar un poco de prints de aquí. Siento que está demasiado saturado, a mi parecer. Como que quiero algo un poco más simple. Igual también mi escritorio está demasiado saturado. Pero eso lo vamos a resolver después. Ahorita nada más quiero quitar algunas. Tengo que hacerlo con mucho cuidado porque se puede extraer la pared o dañar el print. Siento que así se ve muchísimo mejor. Siento que ya está demasiado saturado. Igual también tengo que pintar algunas partes de esta pared. Y terminar de pintar mi pared de allá. Cuando compre la pintura también la voy a pasar en algunas zonas de aquí. Y probablemente reacomode todo. Pero por mientras, así se va a quedar. Y ya con las lucecitas se ve mucho mejor. Si ustedes quieren pegar algo en la pared, les recomiendo que sea de esta cinta. Siento que es de las cintas que menos dañan la pared. Y tampoco el print o lo que ustedes quieran pegar. Siento que esta cinta es muy amable en ese sentido. Porque si la cinta transparente normal es así, se trae toda la pared, se trae todo el print, todo el papel. Esta es muy buena, la cinta azul. La mayoría de estos prints los compré o me los regalaron en la Moles del 2023. Bueno, este es mío. Solo quité estos porque estos los quiero poner en otro lado. Y aquí quiero que esté un poco más vacío. Es que siento que ya era mucho aquí enfrente y ya era demasiado también allá atrás. Entonces era demasiado saturado. Igual aquí me gustaría poner un fondo blanco. Ven que tiene como unas rejitas. Me gustaría ponerle atrás una tela blanca o algo para que se vea más plano. Porque siento que me distrae demasiado. Siento que como se ve la parte de atrás, hace demasiado ruido. Entonces sí me gustaría ponerle, no sé, una tela blanca o algo que haga que todo se vea más plano. Ahorita está lloviendo. ¿Han sido días bastante lluviosos? Bueno, no, esta semana no tanto. Solo como en la tardecita y así. Pero yo creo que otra vez van a empezar los días lluviosos. Ay, también necesito regar mis plantas. Sobre todo esta. Ya está muy triste. No puede ser. Esto se enredó con la otra planta que tiene agua. Ahí está. Es que se juntaron. Se habían enredado. Obvio se cayó y le tiró un poquito de agua. Y abajo está la conexión con la extensión y todo. Miren, está súper grande. Bueno, súper larga ya. Nada más que ahorita sí está triste porque le falta que le pongamos agüita. Ya se vino la lluvia. Sí falta que le pongamos agüita. Pero está súper bonita. Me encanta. Esta planta era súper, súper chiquita. Era así. O sea, como por aquí. Y solo tenía dos ramitas. Y ahora tiene un montón. Esta planta tiene como tres años. Esta planta es de mis favoritas. Lástima que es tóxica para los gatos. Así que la tengo en partes donde los gatos no van a estar ahí mordiéndola ni nada. Igual mis gatitas también no la muerden. Pero por si acaso la tengo alejada. Voy a ponerle agua. Y también me gusta ponerlas así en frasquitos. Y sobreviven muy bien. Yo ya no tengo que cuidarlas. Ni regarlas, ni ponerlas en el sol, ni nada. O sea, solamente si las pones en un frasquito sobreviven por sí solas. Así que me encanta por eso. Yo creo que también por eso me gusta. Porque no las tengo que cuidar tanto. Y se ven bonitas. Reciclas tus frascos de vidrio. Todo perfecto. Hoy les acabo de subir una ilustración. Esta ilustración es la que estuvimos haciendo en el video pasado. Y me gustó el resultado. Siento que hice cositas que antes hacía pero las dejé de hacer. Y mezclé esta parte de collage que últimamente me gusta mucho. Vayan a verla. Y listo, ya quedó aspirado. Y ahorita como que ya me está dando hambre. Yo creo que deberíamos de ir a buscar qué hay en la cocina para comer. Porque de hecho ya es tarde, son las 3 de la tarde. Así que vamos. Tenemos mole, así que se me antojaron unos huevitos estrellados con mole. ¿A quién más le gusta esto? Por cierto, miren qué bonita flor tenemos por aquí. Creo que se llama Lilis. Esta apenas va a abrir. Esta fue la primera que abrió. Después esta. Y luego esta. Y también por aquí tenemos esta plantita. Miren. Miren qué bonita. Y la salsa macha por ahí. Quedaron un poco raritos. Pero con mole y con mucho queso se arregla. Yo creo que se ve muy bien. Y listo, yo creo que ahorita vamos a ver algo. No sé si vayamos a ver la serie que estábamos viendo. Se me antoja como algo calientito, así que me voy a hacer un té. Bueno, una infusión. Según que esto se infusione en frío, pero pues yo lo haré en caliente. Estas son bolsitas diferentes, no son la típica bolsita que se rompe bien fácil. Es así. Es como de una telita. Ya. Todavía sigue lloviendo, así que viene muy bien este técito. Y por mientras, quiero terminar de ver una película que se llama Mi querida Oni. El otro día la estaba empezando a ver, pero no la pude terminar. Así que hoy la quiero terminar. Hoy es día de descanso, así que la voy a ver. ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Oigan, ya está el nuevo episodio de La Casa del Dragón, así que creo que voy a bajar para irlo a ver con Wes, porque esto lo estamos viendo juntos. No me acuerdo en qué capítulo va, creo que es el 5. Sí, creo que es el 5. Yo creo que ya iré a desmaquillarme, a ponerme la pijama y a descansar viendo un capítulo de La Casa del Dragón. No sé qué tan largo o qué tan corto va a quedar este video, pero espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Comenta aquí abajo qué más les gustaría ver en estos vlogs o qué tipos de videos les gustaría ver. Yo te estaré leyendo. Bye.